Lección número 12 primarios, segundo trimestre 2021, la suave voz de Dios. Dios viene en busca de sus hijos aún cuando traten de oír de él. Les susurra al oído el camino por donde deben ir y les da el poder y el apoyo amoroso para que lo hagan, a fin de mantenernos en el camino correcto de la vida. Debemos hacer a un lado las distracciones y escuchar su voz. ¡Hola amigos! ¡Qué alegría poder estar con ustedes una vez más en esta selección de primarios, la número 12, que se titula La suave voz de Dios! El versículo para memorizar dice, tus oídos percibirán una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. Isaías 30, 21. Y el mensaje dice, escucharé la suave y delicada voz de Dios. Lorena, la lección de esta semana es como una continuación de la semana pasada. Estamos hablando de Elías y en esta ocasión Elías pasa por una situación muy difícil, donde escucha la suave y dulce voz de Dios. ¿Y cómo él la puede identificar? ¿Saben? A veces nosotros mismos nos preguntamos, ¿cómo podemos identificar que esta voz es de Dios? Una de las cosas que nos dice que la voz es de Dios, que habla a nuestro corazón y a nuestra mente, ¿verdad? Es porque lo que nos está diciendo que hagamos nunca va a ser nada malo. Nunca va a ser nada que va a afectarnos ni va a afectar a nadie. Así que la dulce voz de Dios también puede hablar a nuestro corazón y tienes que estar atentos para poder escucharla. Y siempre va a ser algo bueno para ti. Así que, estén muy atentos. Ahora, vamos a ver quién nos tiene la manualidad de hoy. Lorena tiene la manualidad de hoy. Así que, deben estar muy atentos a finalizar la lección porque ella va a decir cuáles son los materiales. Y está súper chévere porque tienes dos opciones. Puedes hacer una tarjeta para tu papá porque aquí en Puerto Rico se celebra el domingo, el Día de los Padres. O también puedes hacer una tarjetita para una persona que verdaderamente está pasando por necesidad, como en aquel momento, Elías estuvo tan angustiado y tan temeroso. Así también, una persona que esté pasando por esa necesidad y tú le das esa tarjetita. Así que, ¿ahora qué hacemos? Ahora, nos vamos para la lección. ¡Bye! Hola, amigos. ¡Qué alegría poder estar con ustedes nuevamente! La historia de hoy se titula La Suave Voz de Dios. Glenda tenía miedo de la oscuridad. Se sobresaltaba al escuchar cualquier sonido. ¡Ja! Así era yo de pequeña. Una noche, estaba sola en su habitación tratando de dormir. Cada sombra le parecía algo que se movía. Tenía miedo. Yo la puedo entender perfectamente. Entonces, su mamá entró al cuarto. Su suave y delicada voz hizo que Glenda se calmara. Finalmente, se pudo quedar dormida. Hace mucho tiempo, Elías, el profeta de Dios, también pasó por algo similar. Tenía miedo. Elías estaba huyendo para salvar su vida. La esposa del rey Acap, la malvada reina Jezabel, trataba de matarlo. Elías había olvidado todas las cosas maravillosas que Dios había hecho en su favor. Se había olvidado que Dios podía protegerlo de la malvada reina. En vez de recordarlo, corrió 40 días, cientos y cientos de kilómetros rumbo al desierto. Llegó finalmente al monte Oreb, el monte sagrado de Dios. Allí se escondió en una cueva. ¿Qué estás haciendo aquí? Le preguntó Dios. Se puede adivinar que Elías sentía mucha compasión por sí mismo, por la forma como le contestó a Dios. He trabajado muy duro por ti, Señor, le dijo a Dios. Los israelitas te han rechazado, han roto tus altares y matado a tus profetas. Yo soy el único que quedó y ahora tratan de matarme a mí también. Sal fuera y quédate de pie ante mí, aquí en la montaña, porque el Señor pasará delante de ti, le respondió Dios. Era una forma de decirle, Elías, ven aquí, que quiero hablar contigo. Entonces vino un gran viento que desgarró la montaña y partió las rocas. Pero Elías no se levantó, porque no escuchó la voz de Dios en el viento. Dios no estaba en ese viento poderoso. Luego, un gran terremoto sacudió la montaña, pero Elías no se levantó, porque no pudo escuchar la voz de Dios en el terremoto. Después del terremoto pasó un terrible fuego, pero todavía Elías no escuchaba la voz de Dios. Dios no estaba en el viento, en el terremoto, ni en el fuego. Después de esas fuerzas poderosas de la naturaleza, vino un silbo o sonido suave y delicado. Algunas versiones de la Biblia le llaman un murmullo o suave voz. Y en ese silbido o sonido suave, Elías reconoció la voz de Dios. Entonces Elías se cubrió la cara con su manto. Luego, se puso de pie en la entrada de la cueva para escuchar a Dios. Otra vez, Dios le dirigió a Elías la misma pregunta. ¿Qué estás haciendo aquí? Y Elías le volvió a dar esa pobre respuesta. Dios no estaba enojado con Elías por rendirse y huir. Dios no estaba enojado porque Elías se olvidó de confiar en él. Esa voz suave y delicada de Dios hablaba de su amor. Dios amaba a Elías aun cuando él estuviera compadeciéndose de sí mismo. Suavemente, Dios animó al cansado profeta. Entonces, lo envió nuevamente a trabajar por él. Y Dios le aseguró a Elías que no estaba solo. No lo estaba porque Dios tenía todavía a 7000 adoradores fieles en Israel. ¡Qué hermosa historia! Que pudo alejar el temor de Elías al escuchar la voz de Dios. Tú también puedes escuchar la voz de Dios. Tienes que estar atento. Él quiere hablar a tu oído también. Ahora, me despido. Que tengas un feliz día. ¡Bye! ¡Hola amigos! La realidad que vamos a hacer hoy es del Día de los Padres. Porque en Puerto Rico, el próximo domingo, va a ser el Día de los Padres. Y queremos hacer algo especial para ellos. Igual, esta Navidad se la puedes dar a un amigo que esté triste para animarlos. Pues los materiales son, pega, tijeras, marcadores en negro y marcadores de colores. Papel de construcción de tu color preferido, que no sea muy oscuro. Y plástico, que nosotros lo cogimos de una laminadora. Así. Pues ahora sí, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a doblar nuestro papel de construcción así por la mitad. Así, de este lado. Y lo marcamos bien para que se note cuando lo vayamos a recortar. Y ahora sí, vamos a recortar. Ya que lo tengan, ahora vamos a doblarlo así. Pero acuérdense, no lo doblen completamente hasta el otro lado. Porque después vamos a usar esta parte. ¿Ok? Miren, así. Dejan como media pulgada afuera. Ahora lo pueden medir con su, esta parte del dedo. Así. Coge en medio, no completa. Ahora, en el lado más pequeño, le van a dibujar esto. Así. Van a dibujar como un rectángulo. Se lo ven así. Es un rectángulo, pero no lo van a dibujar todo completo. Tiene que ser en el medio. Así. Ya, ya recorté el rectángulo que habíamos dibujado aquí. Y ahora vamos a recortar un padrecito de papel del mismo color. Y tiene que ser de este tamaño. Del mismo tamaño de la parte grande del papel. Esta. Ya, cuando lo tengan recortado, vamos a coger nuestra pega y le vamos a poner una línea de pega. Bastante finita, no mucha pega. Pero es en el borde. En el borde de abajo, lo ponemos, pega. Y lo vamos a pegar aquí, en la grande. Así. Solamente el borde. Que quede así. Así debe haberles quedado. Y ahora van a recortar con el plástico. Van a recortar del mismo tamaño de esto. Así. Y después van a recortar este del mismo tamaño o no. Y este van a recortarlo del mismo tamaño, pero le van a dejar una alita. Así. Un poco más alto. Y cuando lo tengan, se lo van a doblar. Ahora van a dibujar en este la... Ahora van a dibujar y van a colorearlo también, la corbata o un dibujo para una persona especial. Y pues ahora vamos a dibujar. Ya hice este. Como aquí está, ya hicimos el de la corbata. Pues pensé que podíamos hacer este, que era diferente. Que es como para otra persona, un amigo que esté triste. Y... Pinté esto, ¿verdad? Y luego, no saqué en cámara, pero... Vamos a poner la pieza de plástico por encima. Y vamos a resaltar lo que es con el marcador negro. Como el corazón, si tienen palabras, se las ponen. Así. Sin color. Pues ahora sí, vamos a trazar. Ahora, con la pega, vamos a coger la alita que dejamos aquí. ¿Verdad? Y la vamos a... Le vamos a echar pega por encima. Así. Un poco, no mucho. Y... La pegamos con la tapita que tiene el hoyito. Así. Pues ahora sí, vamos a pegar. Ya que lo tienen así, todo pegado, deben haberles quedado con el papel en el medio. Así. Ahora, cogen esta parte y la mica va a ir al frente del papel del medio. Pero el papel de construcción va a ir atrás. So, meten la mica por al frente y luego, miren donde está el papel en el medio y meten el papel de construcción donde está, por atrás. Así. Así les debe quedar. Así les debe haber quedado la medida de hoy. Espero que les haya gustado y Dios les bendiga. Bye.